Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Mi canción abrió la puerta de allí. Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Sé que voy a enloquecer, si no tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí. Si no te puedo hablar, yo no tengo que ser, amor, vuelve a mí. Y si se terminó, te he visto tu razón. Pensaste que quizás seguí a lo mejor, marcharte y olvidar los besos del amor. ¡Gracias por ver el video! Sé que voy a enloquecer, si no tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí. Si no te puedo hablar, yo no tengo que ser, amor, vuelve a mí. Jesús, te he terminado. Jesús, te he terminado y admiso tu razón. Pensaste que quizás sería lo mejor, marcharte y olvidar los besos del amor. No, 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 no. No, 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 no.